Contra todo pronóstico, un grupo de jóvenes jugadores de rugby sobrevive a un accidente aéreo en las inhóspitas cumbres de los Andes. Estaba contento, había sobrevivido. Están a muchos kilómetros de la civilización y de toda ayuda. Mirábamos a nuestro alrededor y no veíamos nada más que montañas y más montañas. Su único objetivo es regresar con vida. Me convertí en una máquina de supervivencia. No quería morir. 1972, los supervivientes de los Andes. 12 de octubre de 1972, Montevideo, Uruguay, 6 de la mañana. Es un hermoso día de primavera en la capital. En Carrasco, un próspero barrio a 20 minutos del centro, los miembros de un equipo de rugby local se preparan para volar a Santiago de Chile, para jugar un partido y pasar cinco días de vacaciones. Nando Parrado, de 20 años, se encuentra en su casa haciendo la maleta para salir hacia el aeropuerto de Carrasco. El tímido Nando es conocido en Montevideo por su excepcional habilidad para el rugby y por sus ruidosas motocicletas. Yo era muy tímido, pero sobre una moto era como si tuviera doble personalidad. Me volvía muy accesivo. Para que el viaje sea más barato, el equipo ha alquilado un avión de las Fuerzas Aéreas Uruguayas. Los billetes sobrantes los han vendido a familiares y amigos. La madre de Nando, Eugenia, y su hermana Susana, de 18 años, lo acompañan en el viaje. Mi padre nos llevó al aeropuerto, besó a mi madre, a mi hermana y nos dijo, os recogeré el lunes, buen fin de semana. Uno de los compañeros de Nando, Roberto Canessa, de 19 años, ya se encuentra en el aeropuerto. Canessa, que está en segundo de medicina, se ha ganado el apodo de músculo, tanto por su fuerza física como por su temperamento obstinado. Está deseando emprender el viaje. El año anterior ya habíamos ido a Chile y había sido estupendo. Cuando saludabas a las chicas desconocidas por la calle, enseguida preguntaban, ¿de dónde eres? Laura Surraco, novia de Canessa durante tres años, no comparte su entusiasmo. Iban a jugar al rugby y a conocer chicas a Chile. Todas las novias que nos quedábamos en Uruguay, estábamos muy molestas con su partida. Soledad González, de 20 años, se despide de su prometido José Luis Inciarte en el aeropuerto. Todo el mundo llama a José Coche, un apodo de su niñez. Coche tenía unos ojos que brillaban como estrellas. Pensábamos casarnos en unos meses. Como muchos de los chicos, Coche es fumador empedernido y va muy bien preparado para la escasez del Chile socialista. En Chile carecían de muchas cosas. Llevábamos a nuestros amigos de allí cartones de cigarrillos, ya que ellos no tenían muchos. Carlitos Miguel Páez, de 18 años, es el payaso del equipo y uno de los más jóvenes. Tenía 18 años. El padre de Carlitos, Carlos Páez Vilaró, es un reconocido pintor de Uruguay. Carlitos Miguel era rebelde como todos los chicos de esa edad. Acá en Uruguay, de la edad del bobo, ¿no? Los chicos suben a bordo de un Fairchild F-227 turbohélice bimotor construido dos años antes en Estados Unidos. Como en Chile el clima es cálido, los jóvenes llevan ropa ligera, visten camisas y cazadoras de verano. El Fairchild despega con rumbo oeste hacia Chile. A bordo hay 40 pasajeros y 5 tripulantes. Su ruta les llevará a atravesar los Andes en un vuelo de 1.500 kilómetros. A medida que el avión se aproxima a los Andes, el piloto es informado de que vientos huracanados sobre las montañas les impiden cruzarlas ese día. El piloto aterriza en Mendoza, Argentina, a 160 kilómetros de Santiago. Los chicos pasan una tranquila noche en la ciudad. Teníamos muy poco dinero y si lo gastábamos en Mendoza no habría para Chile. Aunque las turbulencias sobre los Andes siguen siendo fuertes, los pilotos del Fairchild deciden que su sofisticado avión es capaz de cruzar la cordillera y despegan del aeropuerto de Mendoza. Los pasajeros no son conscientes de los peligros del vuelo. A esa edad nos creemos inmortales. Lo tenemos todo. Y además somos los amos del mundo. El piloto del Fairchild llama por radio a la torre de control de Santiago informando de que el avión ha pasado Curicó, una ciudad chilena al borde oeste del macizo montañoso. Lo que nadie sabe es que el piloto está equivocado. De hecho, el avión sigue en medio de los Andes, cubiertos por un grueso banco de nubes. Aquí la señal del radar es débil, lo que hace que los instrumentos de navegación sean bastante imprecisos. A medida que el avión desciende hacia los 4.500 metros, entra en contacto con el turbulento aire de la montaña y empieza a moverse. Nando Parrado está sentado junto a su mejor amigo, Panchito Aval. Recuerdo que miré a Panchito a los ojos y percibimos que algo ha ido mal. El avión coge un bache y desciende bruscamente. Los chicos miran por la ventanilla y ven que vuelan junto a las montañas. Alguien dijo, ¿no estamos muy cerca de las montañas? Veíamos las montañas blancas y negras muy cerca del ala. El piloto vio las montañas en ese momento. Oí que en la cabina alguien decía, más potencia los motores. Luego el avión intentó remontar y empezaron las sacudidas. Pregunté, ¿alguien sabe por qué descendemos tanto? Es demasiado tarde. El avión choca contra la falda de la montaña. El ala derecha y la cola son arrancadas del fuselaje. Todos los asientos se echaron hacia delante y cuando noté el frío, empecé a darme cuenta de que nos habíamos estrellado. Dos tripulantes y tres pasajeros salen despedidos del avión. En su asiento, Nando Parrado está inconsciente. Me golpeé la cabeza contra algo y todo se volvió negro. El avión se tambalea hacia otro pico, contra el que pierde el ala izquierda, quedando el fuselaje solo en el aire. Los católicos tenemos tres oraciones que son las más comunes. Pensé, si elijo la más larga no me dará tiempo a acabarla. La más corta es demasiado corta. Así que elegí el Ave María, porque es la de en medio. Recuerdo que alguien dijo, Jesús, no me dejes. Carlitos rezaba el Ave María y yo esperaba que llegase el momento final. Pero el avión no se estrella. En vez de eso, cae por una pendiente y se desliza unos 300 metros por la nieve. El viento y la nieve entran en la cabina y dos chicos más se caen. Carlitos sigue rezando. Cuando terminé, el avión se detuvo. Paró como cuando se pisan los frenos de un coche y todo el mundo salió despedido hacia adelante. Estaba contento, había sobrevivido. El avión se detiene en un valle. Han perecido 13 personas entre pasajeros y tripulación y los 32 supervivientes se encuentran en una situación desesperada. Están solos en medio de los inhóspitos andes, cubiertos de nieve. 13 de octubre de 1972. Andes argentinos. 3 y 26 de la tarde. El avión que transporta a los miembros de un equipo de rugby uruguayo y a familiares y amigos, acaba de estrellarse en una zona remota de los andes. 13 personas han muerto. 32 sobreviven. Roberto Canessa está aturdido, pero ileso. Salí del avión y sentí la indiferencia del entorno. Todo estaba absolutamente tranquilo. Nevaba ligeramente. Al mirar a lo lejos, vi las montañas y pensé, ¿cómo pueden no darse cuenta de lo que sucede? Carlitos Paez logra salir de los restos del avión. Encontré a Canessa y le pregunté, ¿hay algún muerto? Contestó, mucha gente. Su amigo coche incierte está vivo e ileso. Tenía la mente despejada, pero ¿qué era lo que veía? El avión se había estrellado en medio de los andes. Canessa, que estudia segundo de medicina, comienza a ayudar a los heridos. Algunos me decían que estaban ciegos, que no podían ver y que no los dejara. Nando Parrado sigue inconsciente tras el golpe y parece a punto de morir. Los chicos lo sacan del avión y lo colocan en la nieve junto al resto de los cadáveres. La madre de Nando muere durante el impacto. Su hermana Susana, aunque sobrevive, tiene graves lesiones internas. La temperatura baja de cero, pero los chicos llevan ropa para el cálido clima de Uruguay. Y no tienen idea de dónde se encuentran. A nuestro alrededor había montañas y más montañas. Que estábamos atarrados. A 120 kilómetros de allí, en Santiago, los controladores aéreos pierden contacto con el Fairchild. Su primera llamada es al Servicio Chileno de Rescate Aéreo. Jorge Massa, oficial de las Fuerzas Aéreas Chilenas, expuesto al mando de la operación de rescate. Lo primero que uno piensa es que representa a todos los padres de la gente que está en apuros. En el lugar del accidente, Roberto Canessa se abre paso hasta la cabina del avión. El piloto era la persona más importante para nosotros. Pensábamos que él sabía dónde estábamos. Pero el piloto delira de dolor. Insiste en que el avión ha pasado Curicó, Chile, una ciudad en el borde occidental de las montañas. Canessa comprueba la radio en el panel de instrumentos. No funciona. La noticia del avión desaparecido recorre toda Sudamérica. El padre de Carlitos, el conocido pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró, se encuentra en casa de su exmujer en Carrasco cuando se entera de que el avión ha desaparecido. No podía dar crédito de Carlitos Miguel, con aquella fuerza, con aquel amor que yo sentía por él. Con aquel compañerismo que había recibido, no hubiera cumplido su viaje de felicidad que era encontrarse en Chile. Páez Vilaró hace la maleta para viajar a Santiago y unirse a la búsqueda del avión. A unas manzanas de allí, la prometida de coche incierte, Soledad González, recibe la devastadora noticia de una amiga. Cuando uno pierde a su amor, no solo lo siente emocionalmente, sino también de forma física. No se puede soportar el dolor dentro de ti. A medida que el sol empieza a ponerse, los chicos se apiñan dentro del fuselaje con los heridos. Se acurrucan y se cogen de las manos para mantener el calor. Cogíamos los pies de los compañeros y nos los poníamos en las axilas para mantenerlos calientes. Durante la noche, los chicos tienen que golpearse para activar la circulación. Se empezaba a sentir el dolor en los huesos más que en la piel. Y entonces uno piensa, voy a morir congelado. La gente estaba como loca, gritando. Muchos agonizaban. Se congelaban. Para evitar que entre viento, los chicos bloquean la abertura del fuselaje con maletas y nieve. Cogen los forros de los cojines de los asientos y los usan como mantas. Yaciendo en la nieve, fuera del avión, Nando Parrado se aferra a la vida. Uno de los muchachos se da cuenta de que está vivo y lo arrastra hasta el fuselaje. Siete personas más mueren durante la noche, entre ellas el piloto. De los 45 ocupantes, solo quedan 29 con vida. Sin embargo, no pierden la esperanza. Al principio pensábamos que alguien vendría a rescatarnos inmediatamente. Reúnen las reservas de comida. Tienen tres botellas de vino, tres de licor, trece chocolatinas y algunos frutos secos. Acuerdan racionarlo todo estrictamente, así que cada uno recibe una onza de chocolate y un sorbo de vino. Una pequeña onza de chocolate y nada más. Solo eso. Jorge Massa y su equipo chileno de rescate analizan la información de la ruta del avión y se dan cuenta de que el piloto se equivocó al establecer su posición. Comienzan a sobrevolar la zona en la que yace el Fairchild, pero al estar cubierto de nieve, nadie lo ve. Los chicos organizan su improvisado refugio. Alinean los cadáveres en la nieve a varios metros del avión y sacan los asientos y el equipaje del interior para dejar más espacio. También encuentran un pequeño radiotransistor de pilas. Es un gran descubrimiento porque ahora pueden escuchar las noticias y seguir las operaciones de rescate del avión. Pero el día pasa y nadie acude a socorrerlos. Dos días después del accidente, Nando Parrado recupera el conocimiento. Se entera de que su madre ha muerto y su hermana agoniza. No tenía tiempo para llorar. Durante los tres o cuatro días siguientes, lo único que podía hacer era cuidar de mi hermana. Algunos de los jóvenes usan los forros de los asientos como calzado para la nieve y escalan el valle en busca de maletas que contengan ropa de abrigo. Pero debido a que no han comido nada en tres días, están demasiado débiles para llegar muy lejos. Es su cuarto día en la montaña. Un pasajero más ha muerto. Los 28 supervivientes restantes están quedando sin comida. Comer se convierte en su principal tema de conversación y cada uno describe su plato favorito. Hablamos toda la noche sobre comer azúcar. El plato más dulce que uno podría preparar. Llenarse la boca de mantequilla de cacahuete con azúcar. Piensas en comerte el equipaje, el cuero de las maletas y los cinturones. Todo estaba tratado químicamente, lo intentamos, pero no hubo falta. En broma, Nando dice a Carlitos que se comerá el cuerpo del piloto para sobrevivir. Carlitos queda impactado y se lo cuenta a otro de los chicos, Adolfo Strauss. Le dije, Adolfo, Nando está loco, quiere comerse al piloto. Y Adolfo me dijo, no está loco, todos pensamos lo mismo. Una semana después del accidente, Nando está echado con su hermana en los brazos cuando se da cuenta de que su cuerpo está rígido. Pensé, de acuerdo, mi madre ha muerto y mi hermana también. Yo casi lo estoy, pero sigo vivo, así que voy a ahorrar energía. Voy a ahorrar toda la que tengo. No voy a llorar, porque si lloro perderé sal con las lágrimas, y puede que necesite esa sal en el futuro. Decidió que quería regresar con su padre y contarle que no todo estaba a perder. A partir de ese momento me convertí en una máquina de supervivencia. 21 de octubre de 1972, 8 de la mañana. Han pasado 8 días desde que el avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en los Andes. Quedan 27 supervivientes refugiados en el fuselaje. Uno de ellos encuentra una cámara y documenta su vida en las montañas. Pasada una semana de búsqueda, el comandante de las fuerzas aéreas chilenas, Jorge Massa, suspende la búsqueda del avión perdido. Es muy triste llegar al punto en el que hay que admitir que no podemos hacer nada más. Los supervivientes están charlando cuando surge el tema de que se están quedando sin alimentos. No han comido prácticamente nada en casi 10 días. Teníamos mucha hambre. Con hambre de 10 días, uno sabe que si no come, está perdido. Carlitos me miró a los ojos y me dijo, Nando, estás pensando lo mismo que yo. Le contesté, ¿cómo puedes saber lo que estoy pensando? Dijo, porque todos tenemos que estar pensando en lo mismo. Empiezan a darse cuenta de que no tienen otra opción. Para seguir vivos, tendrán que utilizar los cuerpos de los muertos como alimento. No hay comida, solo agua. La única forma de sobrevivir es comer los cuerpos. Lo más difícil es, por supuesto, la repugnancia que se siente. Alguien ha muerto. Y tener que comérselo es horrible. Pero al mismo tiempo pensé, tengo que hacerlo si quiero sobrevivir. Muchos se muestran reticentes. La mayoría son católicos y argumentan que es pecado comer carne humana. Pero entonces se me ocurrió. Si yo hubiese muerto y alguien quisiera utilizar mi cuerpo, me sentiría orgulloso. Porque sobreviviría gracias a mí. Canessa sostiene que no comer sería ir contra la voluntad de Dios. Es su deber mantenerse con vida. Uno a uno el resto de los muchachos van cediendo. Entonces hacen una promesa. Si alguno de ellos muere, su cuerpo será utilizado como alimento. Dijimos, si muero, estaré muy orgulloso de que me comáis. Algún día, cuando salgáis de esta montaña, diréis a mi novia, a mi madre y a todos nuestros amigos que ahora estoy dentro de vosotros, porque yo os di vida con mi cuerpo. Los supervivientes también acuerdan que quienes quieran pueden comerse la carne de los cuerpos que yacen en la nieve. La boca no quiere abrirse. No quieres masticar, pero hay que hacerlo. Los otros le siguen. Traen algunos trozos y empiezas a comer. Entonces uno piensa, quiero saber quién era esta persona. Me acostumbré muy fácilmente. Mi mente luchaba contra cosas que eran más importantes. Coche inciarte no puede superar la repulsión y rechaza la carne. Al principio me resultaba muy difícil vivir con algo tan terrible. Los muchachos deciden no comer de los cuerpos de sus parientes o amigos íntimos. Ahora que tienen una fuente de alimento, necesitan agua dulce. A uno de los chicos se le ocurre una forma de derretir nieve usando metal del avión y las botellas halladas entre los restos. Teníamos que derretir nieve durante dos horas para conseguir un vaso de agua. Y sabía horrible. Al día siguiente, dos de los chicos están sentados fuera del avión oyendo la radio cuando escuchan que la búsqueda ha sido cancelada. Por primera vez en mi vida sentí que estaba realmente solo. Antes había estado asustado, pero ahora lo estaba profundamente. Es una especie de miedo físico que se siente en el estómago. Y no se va. Para Nando la noticia supone un momento crucial y decide que habrá que hacer algo para sobrevivir. No quería morir. Pensé que era demasiado joven para morir. Y cada acción, cada esfuerzo, cada pensamiento a partir de ese momento tenía como objetivo la supervivencia. Miraba las montañas hacia el oeste y sabía que tenía que escalarlas. Dice que irá andando hasta Chile, a pesar de no saber cuántos kilómetros tendrá que recorrer a través de los traicioneros andes para llegar a la civilización. Roberto Canessa se ofrece a acompañarlo. Me gustaba el reto y la idea de que podía hacerlo. Me refiero a que disfrutaba pensando que podríamos enviarles un helicóptero. Carlitos Paez cree que el mundo no se ha olvidado de ellos. Pensaba que mi padre me estaba buscando. Él era un gran aventurero. De hecho, Carlos Paez Vílaro sigue buscando a su hijo. El sentimiento que tuve es que Carlitos no me podía fallar. Recorre a caballo todo el borde occidental de las montañas. No sabe que se encuentra a tan solo unos kilómetros del valle donde está el avión. Los muchachos empiezan a preocuparse por Coche Incierte que se ha negado a comer carne humana. Sus amigos saben que si no come, morirá. Ante la insistencia del grupo, acaba cediendo. Me presionaron. A veces, cuando recibíamos nuestra porción diaria, yo quería cambiarla por un paquete de cigarrillos. Pero algunos amigos me decían, no, no, no. Tienes que comértela toda. Los chicos han encontrado una forma de permanecer vivos. Pero las montañas les reservan otra dura prueba. 27 de octubre de 1972. Cordillera de los Andes. Han pasado dos semanas desde que un avión que transportaba a 45 personas, incluidos los miembros de un equipo de rugby uruguayo, se estrelló en los Andes. Las operaciones de rescate han sido canceladas. Los 27 supervivientes se mantienen alimentándose de los cuerpos de sus compañeros fallecidos. La mayoría de los días, los muchachos secan la carne al sol sobre la chapa del avión antes de comérsela. Otras veces hacen una pequeña hoguera, utilizando la madera que han encontrado en el avión y billetes como combustible. Debido a que el sol les está quemando la piel, los chicos se pintan la cara con barras de labios y maquillaje que encuentran en los bolsos de las mujeres. Alguien dijo, pareces una prostituta decadente. Fue muy divertido, porque empezábamos a gastar bromas. ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿O estoy seguro de que no conseguirías ningún cliente? El grupo de supervivientes comienza a preparar a Nando Parrado y Roberto Canessa para la travesía de las montañas. Les ceden los mejores lugares para dormir, la ropa de más abrigo y las mayores porciones de carne. Deciden marcharse en dos semanas, cuando empieza el verano en el hemisferio sur. Todos se encuentran en el fuselaje intentando dormir. De repente, estábamos tumbados cuando notamos un temblor en la nieve. Y al mismo tiempo, un gran resplandor. Una avalancha baja por la ladera. Los que están echados quedan sepultados al entrar la nieve en el avión. No podía mover los dedos, ni los brazos, nada. Era como tener 100 toneladas de hormigón encima. Uno de los chicos está de pie cuando llega la avalancha y comienza a cavar enérgicamente para sacar a sus amigos. El primero al que rescata es Carlitos Paez. Empezamos a cavar como locos, en busca del resto de los muchachos. Alguien me arañó la cara. Un soplo de aire frío entró en mis pulmones y oí, ¿quién eres? Alguien me estaba llamando y dije, soy Nando. Los muchachos se abren camino a través de un metro de nieve hasta la superficie para descubrir que a la avalancha le ha seguido una fuerte ventisca. Se refugian en el fuselaje enterrado y esperan que pase la tormenta. Ocho personas han muerto. Ahora hay 19 supervivientes. Pasan dos semanas. La sociedad informal que se ha creado entre los chicos les hace seguir adelante. Continuamos con nuestros trabajos. Derretir nieve y seguir vivos. Sobrevivir era nuestro objetivo. Nando y Canessa salen a investigar y en el camino encuentran la cola del avión. Pero el tiempo sigue siendo demasiado frío para que continúen y vuelven al fuselaje dos días después. Sentíamos que nuestros enormes esfuerzos eran totalmente inútiles porque no había manera de salir. Teníamos frío, estábamos perdidos y nos sentíamos olvidados. Íbamos a morir lentamente. Observé la forma en la que se movían mis amigos, sus caras, sus ojos, su ropa. Pensé, si estoy como ellos, estamos en serios apuros. Parecen zombies. Muertos vivientes. Los chicos están demacrados y su salud se resiente. Un superviviente coche inciarte ha empezado a alucinar. Está convencido de que hay una escotilla de escape en el avión. Decía, chicos, ahí hay una puerta. Hay una puerta y voy a salir. Creo que hay un valle y voy a comprar unos refrescos. ¿Alguien quiere algo? Le dijimos, sí, traeme dos refrescos. Alguien dijo, yo quiero una pizza. Mientras coche lucha por su vida, su prometida Soledad González busca refugio junto a unos amigos en Argentina. Desolada y afligida, escribe una carta a coche. Le escribí que no quería vivir sin él. Que si no iba a regresar, que por favor me llevara con él. El tiempo se ha vuelto más cálido. Los chicos presionan a los exploradores para que se marchen, pero Canessa insiste en que el saco de dormir que están haciendo aún no está listo. Los chicos lo estaban cosiendo muy mal y decían que solo intentaba retrasar mi partida porque tenía miedo. Pero yo les decía, nos iremos cuando esté listo. Soy yo quien tendrá que dormir en él y quiero que esté bien cosido. Nadie quería abandonar el entorno de seguridad que teníamos en el fuselaje. ¿Y si no se encontraba un helicóptero o un avión? Era una decisión difícil. Nueve semanas después del accidente, Nando y Canessa se preparan para dejar el fuselaje y atravesar las montañas. Utilizan cojines como botas para la nieve y una vara metálica como bastón para caminar. Llevan calcetines llenos de carne humana. Antes de marcharse, Nando se lleva aparte a Carlitos. Me dice, Carlitos, si tenéis que comeros a mi madre y a mi hermana, hacedlo. No hace falta que lo dijera, pero lo dijo. Al tercer día, Nando y Canessa alcanzan la cumbre de la montaña al oeste del fuselaje, esperando ver los verdes valles de Chile al otro lado. Nando llega primero y explora el horizonte. En 360 grados, solo se veían picos nevados. Nieve y más nieve. Su esperanza se desvanece, pero a medida que los chicos escrutan el horizonte, Nando señala dos montañas donde parece haber menos nieve. Aún así calcula que tardarán unos 50 días en llegar allí, y le dice a Roberto que deben ir en esa dirección. Le dije, Nando, son 200 kilómetros. Dije, Roberto, no pienso morir aquí. No voy a mirarte a los ojos, ni a morir. No podemos regresar al avión. Muramos andando hacia el oeste. Nando tenía algo sobrenatural en su interior que lo guiaba. Era la necesidad de regresar junto a su padre. Los dos siguen adelante. No tienen ni idea de dónde están o hacia dónde se dirigen. Caminamos, escalamos, cruzamos grietas, glaciares, ríos, rocas, y todo lo que se pueda imaginar que exista en uno de los entornos más hostiles del mundo. A los siete días de camino, de repente Nando y Canessa llegan a un punto en el que acaba la nieve. Para mí aquella era la línea entre la vida y la muerte, porque pensé que moriría en la nieve. Los que se han quedado en el avión continúan con su rutina diaria, pero están perdiendo la esperanza. Vi sus caras y tenían la mirada vacía. Es el noveno día de caminata de los dos chicos. Han recorrido más de 65 kilómetros a través de uno de los terrenos más escarpados y accidentados de los Andes. La salud de Canessa se está deteriorando, está tan débil que apenas puede andar. Llegan a un ancho río. Nando busca leña para hacer un fuego y ve a un hombre a caballo. El momento en que lo vi fue la primera vez que pensé que podríamos salvarnos. Es un pastor chileno llamado Sergio Catalán que lleva su rebaño a través de las montañas. Nando grita pidiendo ayuda, pero Catalán no puede oírlo con el ruido del caudaloso río. El pastor asume que los dos jóvenes ojerosos son cazadores perdidos. Con la noche a punto de caer, les hace señales de que volverá por ellos al día siguiente. Dijo mañana. Y para nosotros fue un gran alivio. Teníamos la certeza de que nos iban a rescatar al día siguiente. El hombre nos arrojó un pan que compartimos. Era increíble. Al día siguiente llegarían los rescatadores y el mundo sabría de estos muchachos y de lo que hicieron para sobrevivir en los Andes. 21 de diciembre de 1972. Los Andes. Han pasado 70 días desde que un avión que llevaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en las montañas. 16 jóvenes han resistido viviendo en el fuselaje. Dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canesa, han dejado el avión en busca de ayuda. Después de caminar 10 días, han llegado al valle de los Maitenes, donde los ha encontrado un pastor chileno llamado Sergio Catalán. Son llevados a una choza a un kilómetro y medio de allí, donde les ofrecen queso, leche fresca y cuatro platos de judías. Me comí todo lo que estaban cocinando. Inmediatamente nos sentimos mucho mejor. Sabíamos que estábamos salvados, pero nuestro principal problema eran nuestros amigos. Catalán parte en busca de ayuda en un viaje de un día a caballo. La novia de Coche Inciarte, Soledad González, se encuentra en casa cuando oye la noticia de que han aparecido dos muchachos en los Andes. Todavía no sabe si Coche sigue vivo. Estaba cansada de esperar sin resultado alguno. Me fui a mi habitación y me quedé allí, sin contarle a nadie lo que había oído. La noticia se extendió por toda Sudamérica y la prensa acudió en masa al pie de los Andes para comprobar si los rumores eran ciertos. El comandante de las fuerzas aéreas chilenas, Jorge Masa, se prepara para pilotar un avión de transporte de Santiago a Argentina cuando recibe una llamada. Nos enteramos de que dos supervivientes habían aparecido. Al principio dudamos, pero luego llegó un mensaje del ejército y dijimos esto va en serio. Los 14 que permanecen en la montaña se despiertan, ponen la radio y oyen que sus amigos lo han conseguido. Empezamos a reír y a gritar. Me preparé, me puse gel en el pelo y me afeité. Me acicalé. A 65 kilómetros en los maitenes, Chile, Nando y Canesa están terminando de desayunar cuando un grupo de reporteros aparece en la lejanía. Han caminado toda la noche para ser los primeros en ver a los supervivientes. Aquella gente estaba llena de barro hasta la cintura y venía con cámaras fotográficas. En este momento me siento casi feliz. Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión. Los chicos responden a sus preguntas, pero omiten los detalles de lo que comieron para sobrevivir en la montaña. Jorge Massa aterriza con uno de los tres helicópteros de rescate en los maitenes. Mientras los médicos de las fuerzas aéreas examinan a los muchachos, uno de los pilotos dice a Nando que necesitarán su ayuda para encontrar los restos del avión. Le dije, no quiero subir al helicóptero. Me había salvado. No quería volar otra vez en ningún aparato. No quería acercarme a ninguna máquina voladora. No sé cómo acabé subido a aquel helicóptero diciendo, de acuerdo, vamos. Nando guía al piloto hasta sus amigos. El helicóptero solo tiene espacio para la mitad de los supervivientes. Los pilotos prometen regresar más adelante y seis chicos, entre ellos Coche e Inciarte, suben a bordo. Los pilotos despegan de la montaña a pesar del fuerte viento. Los chicos están asustados. Subimos al helicóptero y casi nos estrellamos contra la montaña porque hacía mucho viento. Cuando abrí los ojos y vi los árboles verdes y el cielo azul de Chile, pensé que era el día más hermoso que había visto. Bajé del helicóptero y Carlitos me abrazó. Estábamos tan débiles que nos caímos al suelo. Aquellos momentos están grabados en mi mente. Para siempre. Carlitos Paez se reencuentra con su padre tras dos meses y medio. Los supervivientes son trasladados inmediatamente al hospital de San Fernando. El doctor José Ausín es el responsable de urgencias. Su primer paciente es Coche e Inciarte. Él venía acostado en la camilla, en la camilla baja, y llegó, lo saludé, me tomó de la mano y no me soltó. El médico hace a Coche ciertas preguntas de rutina e intenta mantenerse tranquilo ante las respuestas. El médico que me examinaba la pierna me preguntó ¿Qué ha sido lo último que ha comido? Yo le dije, carne humana. El médico intenta actuar como si la respuesta de Coche no le hubiese cogido por sorpresa. Pero por dentro, yo sentía que se me movían todas las vísceras porque era un golpe tremendo que recibí yo al saber la noticia. El doctor Ausín se pone en contacto con el padre Andrés Rojas, un sacerdote de 26 años capellán del hospital. Dije en mi interior, señor, ¿qué puedo decir yo? El padre Rojas habla con algunos de los supervivientes sobre cómo se comieron los cuerpos de sus amigos fallecidos. Muchos de los muchachos le preguntan si han pecado. El sacerdote les asegura que no. El pecado habría sido lo contrario. Dejarse morir. Habría sido un suicidio. Los médicos y el sacerdote acuerdan guardar el secreto de los muchachos. Los supervivientes deciden contar al público lo que han hecho, pero prefieren esperar a regresar a Uruguay. La hermana y el padre de Nando Parrado llegan al hospital. Todavía no saben si han sobrevivido la otra hermana de Nando, Susana, y Eugenia, su madre. Ví a mi padre llegar por el pasillo. Dí tres o cuatro pasos y nos abrazamos. Entonces me preguntó, ¿está viva? ¿Están vivas? Tuve que decir que no. Los padres de Roberto Canesa y su novia, Laura Surraco, también llegan al hospital. Mi novia saltó sobre mi cama y me sentí invadido, porque en mis sueños yo iba a su casa y llamaba a su puerta. Y ella estaba allí. Cuando se está en la montaña, el tiempo pasa muy despacio. Hablaba de Dios todo el tiempo. Decía que le había ayudado mucho. Soledad González abraza a su prometido coche. Estaba muy delgado. Cuando lo vi, no le dije una palabra. Nos abrazamos y lloramos. Al día siguiente, el resto de los chicos son rescatados y llevados a Santiago. La prensa internacional los rodea. La gente nos decía que éramos muy valientes, pero no era así. Estábamos muy asustados. El valor nace del miedo. Tenía tanto miedo que me atreví a hacer cosas que no habría hecho en otras circunstancias. Los periódicos de toda Sudamérica publican espantosas fotos de trozos de cuerpos cerca del avión, explicando cómo los supervivientes se habían comido carne de sus amigos muertos. Los muchachos temen que el mundo crea lo peor. Que mataron a algunos para mantenerse con vida. Quieren cerciorarse de que el público conozca la verdad. Los muchachos llegan a la Universidad Estela Maris, en Uruguay, donde accedieron a dar una rueda de prensa para los reporteros de todo el mundo. Dijimos, de acuerdo, saldremos en las noticias, lo contaremos todo. Cada superviviente cuenta una parte de la historia. Cuando acaban, el público estalla en aplausos. Fue increíble. Nadie quería preguntarnos nada. Estaban muy conmovidos por la historia. Ocho meses después de su rescate, Soledad y Coche se casan. Iba con mi padre hacia el altar cuando vi a Nando. Y en ese momento pensé que le debía mucho. Les debo todo. Porque cuando estaban escalando aquella montaña, me llevaban con ellos. Hoy la mayoría de los supervivientes siguen viviendo en Carrasco, Uruguay, y se mantienen en estrecho contacto. Coche Inciarte posee una gran explotación ganadera. Carlitos Paez trabaja en publicidad. Roberto Canesa se casó con Laura Surraco y es cardiólogo infantil. Nando Parrado produce programas de televisión sobre coches y motocicletas que aún le encantan. Los parientes de aquellos cuyos cuerpos fueron utilizados afirman no guardar rencor a los supervivientes. Sienten que los fallecidos viven en espíritu. Juntos incluso han hecho un largo viaje a la montaña, donde aún se encuentran las tumbas de sus amigos. Creo que Dios aparece cuando uno no tiene nada. Siempre digo que daría todo lo que tengo por pasar una noche más sintiendo esa presencia de Dios. Recuerdo que ganamos muchos campeonatos y abracé a los padres de mis amigos fallecidos. Esto es una comunidad y nos ayudamos unos a otros. Es uno de los tesoros de Uruguay como país. La amistad fue una de las cosas que nos hizo sobrevivir. Tengo hermosos recuerdos de mi familia y mis amigos. Los recuerdo con gran cariño. Pero vivo mi vida. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. Y pienso que vivo en memoria de mis amigos. ¡Gracias!